¡Queremos ver a Lucía! ¡Lucía es nuestra ídola! ¡Lucía! 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 ¡Miren! ¡Es Lucía! Martes a las 8 en la sede social Cuando todo el mundo se devuelve a su hogar Nos juntamos un grupo de fans para hablar de Lucía Discutimos su vida y su pana mundial Su romance fatal, su disco conceptual Su línea de lápiz labial, color verde sandía ¡Lucía! ¡No tiene igual! ¡Reina en la verdulería! ¡Muy dulce al paladar! ¡Major de calor! En abril adoramos a un caballo de mar Todo mayo un zapallo, junio fue de Aquaman No era más que donos de trupán Al lado de Lucía Nunca dejó su paine natal No tomó pesticidas, mi abono artificial Nunca se puso pepas de más Como otras sandías ¡Lucía! ¡Lucía! ¡No tiene igual! ¡Diosa de la fritería! ¡No es marcianí! ¡Huele mal! ¡Como otras lucian! ¡La植ote! ¡Oh, lucian! ¡La sandía! ¡Especial! ¡Oh, oh, lucian! ¡Sabrosa sandía! ¡Arraga, lucian! ¡Especial! Lucía no tiene igual, reina en la vestulería Muy dulce al paladar, baja el caloría